Con una inversión de 8 millones de pesos aportados por el gobierno del Estado Federal y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se inauguró el nuevo edificio en la Facultad de Ciencias Médicas Biológicas Doctor Ignacio Chávez. Muy bien, gracias. ¿Qué pasó? El inmueble inaugurado por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el rector Salvador Jara está conformado por una sala de cómputo, una cafetería y un área para que los alumnos desarrollen habilidades en la atención de partos. 8 millones de pesos de recursos extraordinarios y de recursos propios de la facultad, que se conjuntan para elevar la calidad de las instalaciones y garantizar una educación de calidad. El director de la Comisión de Planeación Universitaria, Salvador García Espinosa, detalló que las obras constan del edificio de formación médica Juan Manuel González Urueña, con tres plantas, además dos robots simuladores para prácticas obstétricas y tres equipos de resucitación cardiopulmonar en adultos y dos aulas con tecnología avanzada de enseñanza y sanitarios. En términos del equipamiento para el centro de cómputo y para los simuladores, que más tarde verán y que nos han permitido como facultad de medicina, suprimir la práctica con animados. El gobernador Fausto Vallejo afirmó que ser Nicolaita es un gran orgullo al tiempo que representa un compromiso y ofreció su respaldo a la Universidad Michoacana. Con mucho gusto, con esfuerzo, pero con mucho gusto, obviamente que el gobierno del estado apoyó y seguirá apoyando en la medida de sus posibilidades, porque se requiere que tengan herramientas de primera los universitarios de nuestra querida universidad. Salvador Jara, el rector Nicolaita, felicitó a la comunidad por este logro que permitirá una educación de calidad con infraestructura y tecnología de punta para el aprendizaje. Quiero felicitar, felicitar, por supuesto a toda la comunidad de la Facultad de Medicina por ayudar y por cuidar lo que tenemos, porque esto que tenemos no es nada más de nosotros, pues es de nuestros hijos, de todos los michoacanos. La directora de la Facultad, Silvia Hernández Capi, al hacer el recuento de las diferentes instalaciones que albergaron a los alumnos de medicina de la Universidad Michoacana a lo largo de su fundación hasta la fecha, recordó que siempre la escuela ha estado ligada al hospital civil. Para Coasar TV, Sandra Saenz.